Lin Teaguirraf, saludos Mos, pido un latizago del perdón por mis constantes e interminables ilusiones. Ahí va, un perdonazo en las nalguitas al ego, ahí va. A ti no, querida Lino, esto es para el ego, ahí va. Cómo no, un latigazo. Es el latigazo del perdón, o sea, el perdonazo. Aviéntate un perdonazo cada vez que veas que el ego te dice que hay ilusiones malas, feas y horribles. Mira, no eres la única que tiene interminables ilusiones. Lo que sí puedes hacer, querida Lin, es poner todas tus ilusiones en manos del Espíritu Santo. Con esto quiero decir, no te culpes por ilusionarte tanto. No necesitas hacer, ni tampoco te prohíbas seguir proyectando ilusiones. Porque si pones atención, querida Lin, el curso de milagros jamás te va a prohibir que proyectes ilusiones. Jamás. Por lo tanto, tú tampoco lo tienes que hacer. Pero te preguntarás, entonces, ¿qué carajos hago con todas mis ilusiones? Ah, la respuesta te la da el Espíritu Santo. Por lo tanto, entrégamelas. Yo sabré cómo usarlas y ayudarte a ti para que no te dañes con ellas. ¡Pum! Para mí fue como una bomba. Así, ¡ay, cabrón! O sea, no tengo que entonces ponerme a dieta de proyección de ilusiones. Porque hasta antes de comprender eso, querida Lin, yo tenía esa dieta, 21 días sin proyectar ilusiones. Así, como la dieta de 21 días sin quejarte, la dieta de 21 días tomando agua. Antes tenía yo la dieta de rascarme el pellollo. No. Yo después, con todo este fanatismo del curso de milagros, me puse la dieta de 21 días sin proyectar ninguna ilusión. ¿Y qué crees? No pude. No pude porque no depende en este momento de mí la evitación o la evasión de las proyecciones. Entonces, volví a leer el libro, volví a estudiar y me di cuenta de algo. Nunca se me pide que no proyecte ilusiones, sino que más bien todas se las entregue al Espíritu Santo. Así que ya no me preocupo. Ya vivo más tranquilo, sin estrés, sin preocupación. Porque digo, si en este momento me salió una proyección, ups, se me salió una, una qué, se me salió una proyección y una ilusión, perdón, no huele mal. No, 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 no te preocupes, no hay problema, se te salió. Espíritu Santo, te la regalo a ti, te entrego a ti esta ilusión, utilízala tú. Entonces, el objetivo del curso de milagros es darte cuenta que has proyectado ilusiones y aprender a entregar tus ilusiones al Espíritu Santo para reconocer que son ilusiones, nada más. Pero no necesitas ponerte a dieta de proyectar ilusiones, no lo necesitas. Si tú lo haces, probablemente te vas a causar más sensaciones de molestia, de incomodidad y de culpabilidad. Entonces, el latigazo del perdón que me pides es simplemente para que el ego se vaya de aquí, pero si no se quiere ir de aquí no hay problema, se lo entregamos al Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, te entrego mi ego, úsalo tú para lo que quieras. ¿Qué te parece, querida Lynn? Déjame tus comentarios.